¿Usted qué va a hacer con lo suyo? En primera Una nada más Por eso, el dinero alcanza por muchas cosas ¿Qué va a hacer? Te voy a implantar pelo porque estás en la vida ¿Eso qué? ¿Eso qué? En segunda ¿Eso qué? Eso es lo que quiero hacer con mi dinero ¿Qué? En segunda le voy a dar una parte a mi mamá Y con lo que me sobre, pongo un negocito ¿Qué tipo de negocio? Algo de comida, lo que caiga ¿Qué cosa? ¿Qué negocio debe de poner él? De pericolave ¿Qué negocio debe de poner él? ¿Qué negocio tiene que poner él? ¡Viva! ¿Usted? ¿Qué va a hacer con su minuto, hombre? ¡Voy a! Compró una campeoneta ¿Qué marca? ¿Qué marca? Me lo he hecho llenona ¿Qué es? Irrón, 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 irrón ¿Qué qué? Yo voy a comprar una rata ¿Y usted? Yo lo guardo también ¡Dijo yo! ¡Dijo yo! ¡Adiós dinero! ¡Adiós a las raptor! ¡Adiós a las 50 oportunidades! ¡Dijo yo! ¡No, no, 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 no! ¡Dijo! ¡Otra, otra! ¿Qué hay que hacerle al que diga yo? Lo vamos a tablear, lo vamos a tablear ¿Quién dijo que qué? Al que diga esa palabra que es culiano entre todos ¿Usted? ¿Qué va a hacer con su minuto? ¿Qué va a hacer con su minuto? ¿Qué va a hacer con su minuto? ¿Usted? ¿Mi persona? No ¿Usted a quien está tocando el hombro? ¿Usted? ¿Lo guarda para mi hombro? No, usted no ¿Pues quién? ¿Usted? ¿Pues quién usted? El que tiene tenis color negro, pantalón azul, playera negra con un reloj verde Ah, pues es mi persona ¿Quién es mi persona? Pues yo soy pendejo ¿Usted? Lo guardo para mi boda Y me lo gasto en otra pendejada y yo cuando me quiera a casa voy a darle verga Mejor lo guardo y... ¿Sí me entiendes? ¿Qué sigue? ¿Y qué le van a hacer? Que van a engañar a la verga, gracias a la chingasta Usted que va a hacer con su minuto, a ver Vámonos Usted Vamos a ir al anto ¿A qué anto? ¿A cuál? Al repo, al repo ¡Eh, eh, eh! Siéntense Usted ¿Qué, qué? No, hombre, todo pido que ya baila ¡Hijo yo! Adiós, dinero Ya no puedo hablar a la verga, ya no puedo hablar yo Lea, cuando llegue el director y le van a preguntar qué va a hacer con 100 mil dólares Para que le paguen 100 mil dólares por persona Nadie puede contestar diciendo yo Nadie puede decir no sé Y nadie puede repetir una respuesta que sea parecida o similar a la de alguien más Si alguien dice yo, si alguien dice no sé, si alguien repite respuesta Por culpa de ella, por culpa de él o por culpa de usted A nadie le pagamos nada, atentamente el director Momento, no diga malas palabras Busque a la persona sentada a su izquierda o a su derecha Busque a una persona, encuentre a esa persona Hable con esa persona y póngase de acuerdo en qué respuesta vamos a dar No podemos decir yo, no podemos decir no sé No podemos repetir una respuesta parecida a la de alguien más Si alguien dice yo, no sé, o repite respuesta Por culpa de ella, por culpa de él o por culpa de usted Tardemos el dinero, apúrese Porque donde llegue el director y no estemos en la jugada Bonita la vamos a hacer si perdemos el dinero No decimos yo No decimos no sé Y no repetimos respuesta No hay presencia A ver Usted A quien estoy tocando el hombro, ¿qué va a hacer con 100 mil dólares? Voy a comprar una casa Y voy a contratar a gente para que agarre los perritos de la calle Y les dé comida Ok, casa y perritos de comida en la calle Muy bien Ok, usted ¿Qué va a hacer con 100 mil dólares? Estoy a comprar un hombro Usted ¿Qué va a hacer con su dinero? Buena respuesta No se equivocó ¿Usted qué va a hacer con el suyo? Me voy a tunear Todo lo que se le ocurre tunearse Compré un yate Señorita Culiacán no tiene playa Me voy a Maza Ok Y ella se compró un yate para irse a Maza Plata Usted A quien le toque el hombro, ¿qué va a hacer con su dinero? ¿Usted qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Yo Me voy a ¡Hijo yo! ¡Hijo yo! Perdimos el dinero ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿De qué se queja? Pues perdimos el dinero Perdimos 100 mil dólares Eran casi 2 millones de pesos pasaditos ¿Qué pasa? ¿Qué? Me está gritando ya la verga Gracias a ella Perdimos el dinero Regresala, regresala ¿Regresala? ¿Dónde? De la payada, patina De la payada Cruzada ¿Qué? Que se compre y cruza ¿Qué, qué? Antes de hacer guasal A la verga No ves ya la ganaron Por amor Esa es vía bonita Esa es la morra ¿De dónde, dónde? De la salida de dinero ¿Qué, qué? Don KD y él Quítame el reloj ¿Se va a hacer lo guarda, amigo? Va a ser la última oportunidad Alguien más dice yo No sé Repite respuesta Dios dinero Usted ¿Qué va a hacer con 100 mil dólares? Usted Me voy a operar la nariz La otra fue tuneada Esta es rinoflastia ¿Y usted qué va a hacer con el suyo? Me voy a operar las lágrimas ¿Eso no es lo mismo que tunearse? No ¿Qué es tunearse entonces? Todo el cuerpo No me entiendo Ok Entonces ella nada más las pompis ¿Usted qué va a hacer con el suyo? Me voy a ir a viajar por todo el mundo Una sola parte del planeta ¿Dónde va a viajar? Eh... Pues... No sé ¡Dijo no sé! ¿Qué pasa aquí? Ya sáquenla ¿Por qué? Nos están equivocando a los pendejos Pues dígaselos a ellas Ya, vayanse a la verga ¿Y qué? Te chinguen a sumar en mi parte, vieja puta Perdimos el dinero Se acabó No va a haber tuneada No va a haber rinoflastia No va a haber yate No va a haber casa Ni perritos de la calle alimentos No va a haber bombis No va a haber viaje a ninguna parte ¿Qué pasa? ¿Qué qué? Ni un juega pendeja que habló Dijo yo Dijo yo ¿De qué se queja ahora qué? No, 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 no Puta madre Con el chayote Que también pendeja ¿Qué tiene que ver el chayote con eso? Con esta pendeja ¿Quién dijo eso? Yo no me iré Dijo yo Perdimos el dinero Salimos sin dinero Adiós dinero Ya fueron varias oportunidades Ya, otra oportunidad Otra oportunidad Por favor Otra Otra Dijo yo ¿Ahora qué? Yo voy a ganar a viajar toda la noche ¿Ahora qué? ¿De qué se quejas? Si ya fue otro Dijo yo Ya perdimos el dinero Otra oportunidad Ya van veinte Van poquita Van menos Última ya Usted ¿A quién le está tocando el hombro? Usted El que tiene tenis negros Pantarón azul Playera verde Van menos No, usted no Usted ¿A quién le está tocando el hombro? Usted Van menos No, usted no Usted ¿Quién es usted? Usted Voy a calar el resgado ¿A qué? Calar a un parresgado Usted ¿Qué va a hacer con su dinero? Me voy a escribir a Take on the price Dijo yo Dijo yo Acabamos de perder el dinero Última ya Amigos Gracias Adelante Dijo Dijo Termino la copia ¡Ah! ¡Esteibe yo give! ¿Por qué? Hoy vio recio Hoy vio recio Hoy vio recio ¡Ah, tú no! Le falta la moto Si tienes miedo a conducir, súbase con alguien más en la otra moto Enseguida Adelante, cambio, cambio ¿Por dónde estamos, cambio? Pasando, pasando, pasando Un momentito, estamos viendo que vienen llegando tres camionetas con placas de Tamaulipas Bájalo de las camionetas, sacaron pistolas, metalletas, escopetas ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Vamos arriba! Los de las camionetas nos dan un batazo por la espalda y la nuca Nos dan otro batazo más duro Y del batazo nos desmayan Desmayadas, desmayados Nos suben a la camioneta Nos tiran como un costal de papas ¡Vámonos! Nos sacaron de Culiacán Vamos con dirección hacia El Dorado Salimos de la carretera Tomamos campo traviesa Y después de cerca de una hora ¡Deténgase! Bajamos de la camioneta Nos meten a una bodega Y nos quitan la ropa ¡Cuide lo más preciado! ¡Cuide su tesorito! ¡Cuide su tesorito! ¡Lo más preciado! ¡Cuidelo! ¡Cuidelo! ¿Qué qué? ¡No me miren los 3 centímetros! ¿De qué estás hablando? ¡Los 3 centímetros! ¿3 centímetros? ¿De qué me hablan? ¡Hoyos pico, pendejo! ¡De 3 centímetros! ¡Los 3 centímetros! ¿No? Ah, ¿te vas a hacer promedio, no? ¿Eso es promedio? ¿Escuchó lo que dijo su amigo? ¡3 centímetros dentro del culo, yo creo! ¡Momentito! La situación es delicada Nos quitaron la ropa Pero nos pusieron otra ropa Nos pusieron un uniforme verde Verde militar Con vivos blancos Unos números blancos en el pecho ¿Estamos como qué? ¿Cómo lo guacho? ¡No señor! No es como los guachos ¡Tampoco! ¿Somos qué? ¡Guacho con tenis! ¡Bueno mame! Nadie es guacho con tenis Esto es diferente ¿Quiere la cabeza a la izquierda? ¿Quiere la cabeza a la derecha? Nos damos cuenta que estamos en una bodega Con más de 300 personas Pero todos son asiáticos Hay gente que viene de China Si quiere salvarse Lo único que le va a salvar Es que usted hable en chino Japonés o mandarín ¡Gracias! Konnichiwa Konnichiwa No yo soy nada ¿Dónde estás silveto? To... conservative ¿Konnichiwa? A.Beau 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 A. Beau KoNnichiwa Konnichiwa ¿Dónde estás silveto? Sayfad A.B.K.ك ¿Por el chino? Es el que, eherm... Inal con el zayi maYouoni 大a Oh ja imagine E. pizza Por el tratas deste addoston ¿Puede eso qué es? Ay, ay, ya, ya como veslo, ya. Pan, ching, wong, chum, 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 chum. ¿Yakichan? Sí, parece que un peteo te lo van a culear si no hablas así, pendejo. ¿Qué me chivó? No te vuelas, pendejo. No me muevas, la verga. ¿Qué me chivó? Ocho, ma, chum, guau, pa, chum, guau. Ocho, ya que chum, guau, 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 guau. Ocho, ya que chum, guau, 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 guau. Quítate la verga yo aquí. ¿Machan? ¿Machan? Konichiwa. No, mmmm, I am no chino. Cuidaremos con los queridos de... ¡Lujoca! ¿Quién es chua? Konichiwa. ¿Qué es lo que te ha hecho? ¿Qué es lo que te ha hecho? Ok. Can we? ¿Qué es lo que se pone y zag más? Si quieres saltar... ...diene que hablar en chino. aking? ¿Qué es lo que os va a hacer? Ah, cojo, cojo. Ah, cojo, cojo. Ah, cojo, cojo. Ah, cojo, cojo, cojo. Ah, ah, cojo, cojo. Ah, cojo, cojo. Ah, cojo, cojo, cojo. 100 palabras. ¿Qué? Parece que está formando... Ah, 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 ah. Homocito, ¿cómo? Uno de los asiáticos se da cuenta que usted no tiene los ojitos rasgados y no está hablando bien ni chino. Ellos van a intentar moverla o moverlo para que al moverse, la muñeca detecte movimiento y le disparen. No, no se le ocurra moverse. No se mueva. 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 En ese momento la muñeca detecta movimiento y le disparan a un muchacho delgadito. Le disparan a un muchacho morenito. Le disparan a un niño. Le disparan a un niño. A un gordito. A un muchacho que se ve que hace ejercicio. Le disparan a la muchacha más bonita de todas. A la del mejor cuerpo. A todos. A la del mejor cuerpo. A todos. Gracias a Dios no nos alcanzaron a disparar. Pero por poco. Disimuladamente logramos meternos a un cuarto de esta bodega y aquí adentro encontramos algo interesante. Es un traje japonés como de esos de karateka. Rápidamente póngase el traje de karateka. Póngase el traje de karateka. Ahí está. Póngase el traje blanco. Pantalón blanco. Camisa blanca. Cinta amarilla. Cinta café. Cinta roja. Cinta negra. Cuarto tan. ¿Qué? M Him Long. ¿Qué? Dijo usted que qué? Que paramos par chinesas. ¿Qué? C chercher muchos colores han escenado... Un monito. Cinta. Masking tape. Nosotras nosotros vamos a disfrazarnos de un grupo de karatekas. y vamos nosotros a hacer una kata y de esa forma, disfrazados de karatekas al bailar, vamos a engañar a la muñeca y nos vamos a salir con la nuestra rápidamente, pose de taekwondo arte marcial ¿qué rollo tocó? ¿cómo te sientes después de hipnotizarte por segunda vez? bien raro, ¿no? ¿te la rifaste, güey, como siempre? ¿me llenó una tarjeta? sí, güey, sí, güey es para que venga la otra función, güey ¿a otra? sí, güey ¿me llenó una tarjeta? aquí está, güey como actuaron también el paquito y nos la encontramos, mire, pleb aquí andamos, aquí andamos nos la encontramos y pues con esa tarjeta y en otro día, güey que vergaso ¿qué onda, amigos? pues aquí ya vamos llevando al compa Tokos aquí a su casa ¿qué onda, compa Tokos? ¿cómo te sentiste? bien raro, güey ¿pero si te volverías a hipnotizar otra vez? la neta, sí está bien, perro, ¿verdad? bueno, amigos, pues espero que les haya gustado este video si les gustó, dale like, suscríbete, comparte nos vemos en la próxima yo soy Oliver Caro y su compa Tokos nos vemos en la próxima bye